Chicos, con esto del coronavirus, ayer estuve hablando con varios políticos, políticos de macrismo, políticos del peronismo, del judicialismo, del kirchnerismo, el ismo que vos quieras, hasta el ismo de Suez. La pandemia no llegó, no empezó, y se espera para fines de julio, agosto y medio de septiembre. Y va a ser terrible. Por eso les digo que yo estoy de acuerdo en levantar la cuarentena paulatinamente, pero no estoy de acuerdo en que se dejen de cuidar y digan, bueno, ya pasó. Porque acá están sintiendo, con el verso de la curva, que la curva está aplanada. No, la curva no vino todavía. Los políticos kirchneristas, y hablo de gente grande, grosa, que no voy a dar los nombres, pero de arriba, dicen que cuando toque el conurbano va a haber un gran quilombo. Y que están muy asustados. Imagínate, Moreno, que la municipalidad es un desastre. Imagínate, Morón, Merlo, La Matanza, todas esas zonas muy pobres, donde no tienen agua potable, donde no tienen asfalto, donde no tienen un carajo. Si llega el virus. Hoy estuve hablando con Gustavo Sofovich, a la mañana que le mando un beso grande. Y volví con polémica, Gus. Y estábamos charlando, tuve una hora hablando. Y estábamos charlando, él está encerrado. Me dice, yo desde la ventana de mi casa, no voy a decir dónde vive, veo pasar a los pibes con cartones. Y pasan dos pibes con el carro y dos arriba, bebés. Dice, vos imagínate si uno de esos chicos lleva a la Villa Nylon o a la Villa 31 un infectado. Pero, chao, es una bomba trómica. Después, este, hablan los políticos y dicen, no, escuchá, Dudé, ¿me escuchás? Dudé, está enloquecido con Guada. ¿Vos sabés que se omnubila? Qué lindo. Siga y es una... Qué lindo momento. No, pero es una cosa que... ¿Eh? No, pero, no, sí, puede ser celos, ¿sí? Claro. Escuchá, Menguada. Todos le queremos pegar un mordicón a la manzana, ¿viste? Pero, no, pero en serio, escuchá. ¿Sabés qué dijo un político ayer? No voy a decir ni de qué partido ni de qué... Dice, no, nosotros tenemos... Decía, íbamos igual. Ahora nos superamos por el doble de muertos. Pero, están jugando a ver quién tiene menos muertos para postularse. Lo juro por Dios. Están viendo a ver si gana capital o provincia. Si gana... A ver, escúchame, ellos se afanaron los fideos, nosotros el alcohol en gel. Pero es peor de lo de barbijo, no, es peor de los hoteles. No tienen vergüenza. Pero tienen tan poco escrúpulo. Son tan mierda. Tan mierda. Que, vos sabés que ellos nos están contando que son argentinos, además, sean de capital, provincia, salta, son argentinos. Vos sabés que esta pandemia sirve para darnos cuenta que hay imbéciles que se dedican a la política que se creen que cada provincia es un país. Y que, de hecho, están pidiendo más o menos... Están cerrando las provincias. Cada provincia es un país. Entonces, si Mendoza tiene menos que Buenos Aires y cuando Mendoza tiene dos muertos más, dice, viste, 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 que ya Mendoza entró, eh. Ya Mendoza entró. Están desesperados. A ver quién es el que pierde en esto que perdemos todos, ¿no? Están desesperados. Igualmente, con esto que hizo la reta de los viejos, era para capital. Yo siempre me imaginaba a los viejos caminando por Cabildo. Nunca me los imaginé caminando por Bursaco. O sea, los viejos de La Matanza, de Bursaco, de Avellaneda, de Loma de Zamora, no le importaba a nadie. Son los viejos de capital que valen más porque todos dejan buena herencia. O sea, el viejo desdentado que está esperando en un banco desde las 4 de la mañana que le garpen y que ninguno de los atorrantes sinvergüenza que cobran planes, vagos, panzones, que son estos hijos de puta, planeros, punteros políticos, ninguno le va a llevar café, un té al abuelo, una silla de plástico para que se siente. Porque por lo menos ya que son inútiles y que no hacen nada para el Estado y nos cuestan fortuna, por lo menos que le lleven una silla a un abuelo de estos que están esperando. Porque les voy a contar una cosa. Yo era un estúpido igual que los políticos y que algunos periodistas. Y les decía a abuelos, hasta que me enteré del tipo de 70 años que salen con pendejas de 24 y la dejan con la lengua afuera en la cama. Que me enteré que hay viejos de 80 años que están subiendo al Himalaya. Que hay viejos de 80 años que están manejando empresas y que cuando esos viejos se mueren, bueno, el caso Macri, los boludos que quedan alrededor no pueden manejar ni el auto. Tipos que tienen una cintura, y es más, lo abre. Viejos políticos, Lorenzo Pepe, que todavía tienen la astucia y la cintura para manejar un país. Y que hay pendejos que lo único que hacen es saber robar. Entonces, deje de llamarlo abuelito para decirle viejos hijos de puta o viejos buenos. Viejos puede ser. Abuelitos no. Abuelitos no. Porque hay muchos que no tienen ni hijos ni nietos y le dicen abuelito. Abuelito es peyorativo. Abuelito es hacerte un nudo y ponerte en la puerta como el paquete de basura. En Japón, por eso Japón fue Japón, contratan las fábricas a los viejos para que los viejos adiestren a los jóvenes. Mirá vos. De boludo tienen la cara. Nosotros a los viejos se los desecha después de habernos servido bien, como dice John Manuel. Entonces, honestamente, estoy viendo que ya entramos en el juego de la pandemia. Es el juego político del coronavirus. A ver quién tiene más barbijos, cuánto gana con los barbijos, a ver quién tiene más muertos. A ver cómo encerramos a los viejos para que no se nos mueran. Porque imagínate, el viejo es más débil y si se nos mueren 20.000 viejos no me votan el año que viene. Entonces, hay que castigar al viejo para que me voten a mí. Entonces, en estos 40 años de democracia, vimos cómo jugaron con los viejos, cómo jugaron con el hambre, cómo juegan con los medios y el periodismo. Ayer me daban algunos datos del periodismo que me dan terror. Volvieron los comisarios, no acá, pero volvieron los comisarios a los medios. Y la Cámpora ha puesto comisarios que te regulan quién está y quién no tiene que estar. De hecho, me han dicho, tené cuidado porque no te quiere tal o cual. Volvimos a la censura en los medios. Y ustedes no se quieren dar cuenta, pero se van a dar cuenta cuando sea tarde y con el tiempo. Volvimos a poner a los subsecuentes y repito, porque después te llaman y te dicen no, porque antes de llamarme a mí tenés que tener principio. Antes de llamarme a mí para decirme che, a mí me mandaron a decir que iba a estar y todo lo que me mandaron. Tenés que tener principio, tenés que tener dignidad y no tenés que agarrar sobre. Si vos agarrás sobre y no tenés dignidad, no me llames a mí. Mi teléfono es para los dignos. A los indignos, fíjense que están bloqueados. Entonces, en algunos medios, que no es este, repito, han puesto comisarios políticos donde, cuidado con este, sacá este, poneme aquel, ya están trabajando a full con la censura. Y esto, la censura, muestra una debilidad maravillosa que es la antesala del final. No hablo del final como país ni del final de la política, ni, no, no. No tergiversen y busquen a los fiscales a ver cómo pueden matar al cartero, ¿no? Es la decadencia de un imperio. Hoy están doliendo las palabras que cualquiera de nosotros decimos. Yo hace dos años o tres o cuatro o cinco hablaba y era lo máximo que te podían mandar era un par de chiflados a la puerta con un pañuelo verde atado a la muñeca a tirarte huevos. Pero hoy cualquier palabra que yo diga duele porque están débiles, porque no hay tanta billetera, porque son delincuentes, porque están con el poder de las sombras, el poder de las tinieblas. Yo una vez hablaba de Dualde, Dualde manejó muy bien el poder de las tinieblas que era Costec y Santillán. Era mandado a hacer piquetes, hacían campaña con muertos, con el 2001 para sacar a De la Rúa. Porque no nos podemos olvidar que a De la Rúa lo sacaron con una campaña política de hacerle mierda a todo, destruirlo y sacarlo. Está bien que era un pelotudo, pero era un presidente constitucional. Los que dicen respetar las instituciones son los que menos la respetan. No respetan la libertad de expresión, la opinión diferente, son la mierda más grande que hay. O sea, todo lo que ellos enarbolan, los derechos humanos, se cagan en los derechos humanos, de hecho, cuentan, se tiran con muertos, mienten, le roban a la gente en las intendencias. Los derechos humanos de la gente son tener cañerías, agua potable, ellos le roban todo. O sea, en nombre de los derechos humanos es como dice Serrat, en nombre de los que no tienen el gusto de conocer le ponen la pistola en la cabeza. Entonces, noto la debilidad de un Estado muy débil, pero no débil por el coronavirus, sino débil moralmente débil. Entonces, hoy la palabra chorro duele mucho más que hace cuatro o cinco años. Porque hace cuatro o cinco años te victimizaba y hoy te plantea una realidad que no querés volver a ver porque vos pensás que si fuiste un ladrón ya estás sobreseído socialmente. Y no, hasta el último día de la vida y hasta la última gota de sangre de los dignos vas a seguir siendo un chorro. cosa que le pasa a Menem por más que pase el tiempo la gente no dice ¿te acordás del presidente Menem? ¿te acordás cuando afanaban en la época de Menem? Entonces, de la mancha moral no te la saca nadie y yo creo que el gran problema que tienen hoy algunos políticos no es el poder es la moral porque ahora les empieza a dar vergüenza porque los nietos crecen. Les empieza a dar vergüenza al quedar en la historia como van a quedar. Por más que la propaganda de YPF te muestre una epopeya contra la lucha contra el virus no nos olvidemos que YPF fue una estafa en la época de Néstor. Entonces, todo, cualquier cosa que moves o sea, te subís a un tren y te acordás que Menem lo vendió. Este, hablás de petróleo y sabés la matrufia que se mandaron. O sea, hoy ellos creyeron que no iba a llegar nunca a este momento. Pero este momento llegó que a lo mejor nos ayudó mucho el coronavirus. Es el momento de que vos podés comprar con plata hoteles, con plata podés comprar campos, con plata podés comprar medios, con plata podés comprar mucha gente barata. Pero lo que no vas a comprar nunca es la dignidad que es lo que yo venía diciendo pero antes no me lo escuchaban porque no les importaba pero ahora sí. Es muy triste tener muchos millones de dólares y no poder ir a comprar una pizza porque dicen dale una pizza para el chorro y sabés que todos los ojos del restaurante cuando salís te están mirando y que cuando apareces en televisión y te reís y te parece que es divertidísimo todos te están mirando como el corrupto que habla y no como el estadista. porque honestamente nunca se enteraron que es muy valioso ser digno. Entonces ayer me decía un amigo vos sabés que ahora te van a empezar a operar te van a querer hacer algo para sacarte la dignidad porque la forma que tiene el corrupto de ponerte al mismo nivel es hacerte como la operación de Página 12 del otro día ¿no? Misógino, xenófobo, gorila, falla... Pero si vos no lo sos te chupa un huevo y seguís en vigencia y la gente te sigue siguiendo. Entonces la forma que tienen los corruptos es denostarte y ponerte a nivel de ellos. Es el mismo que dice ¿quién no se droga alguna vez? Yo. ¿Quién no se fumó un porro? Y yo. ¿Quién no se hizo un aborto alguna vez? Y yo. ¿Quién no... ¿Quién no violó? Yo. ¿Quién? Entonces ellos tratan... Creen que el ladrón... Claro, está bien. El ladrón cree que son todos de su condición y creen que todo se compra y todo se vende. Y lo que me estoy dando cuenta en este momento en las caras de pánico porque hay que estudiar en eso Belén es especialista y no el chantalete que anda por los canales el mensaje gestual. El mensaje gestual es el miedo en la cara y el coraje en la palabra. Estamos peleando, estamos luchando y ves los ojos y la caída del pecho y la desesperación. Todos saben que están mintiendo y a veces hasta tartamudean. Cuando vos ves que un periodista le pregunta ¿qué pasó con la plata que había para la vacuna? Bueno, bueno, no. Gracias por darme la oportunidad de explicarlo. Ya con ese tiempo te ganaste el cielo, ¿no? Gracias por darme la oportunidad de explicarlo. Es los ilícitos no se explican. Esto es como decir yo te defendí, Babi, pero se defiende a los culpables y yo no soy culpable de nada. Me importa un carajo que me hayas defendido. Porque la verdad si yo me quiero defenderme defiende un inocente, un abogado. Pero a la gente que no es culpable no se defiende. Se defiende. Es como decir yo defiendo a Cristina y lo bien que haces. Creo que necesita muchísima gente para que la defienda. Yo no necesito a nadie que me defienda. Me puedo defender solo. Porque mi documento es 10, 56, 26, 34 y si tengo alguna causa en la justicia es por hablar. Mirá vos, en un país donde la democracia está agarrada con alfileres las causas que me han hecho fueron operaciones como la de los pañuelos verdes hasta los fiscales me dijeron ya sabes que te van a hacer esto porque te tienen que callar. Entonces realmente quería hablar de esto y que y el momento miserable que se está viviendo de la política donde se quiere hacer como un cabildo y a veces yo creo que sueñan cuando aparecen en las conferencias de prensa con que eso un día va a quedar impreso en un cuadro en la casa de Tucumán. Pero es mucho más probable que quede en el FBI que en la casa de Tucumán y que la falta de dignidad la decadencia moral la degradación política lo lleva ahora a estar a diferencia del coronavirus. El coronavirus tiene una capa grasosa que no deja entrar a la vacuna y ellos tienen una capa grasosa que no deja entrar a la dignidad y siguen luchando y pagándole a gente y poniendo plata para que los defiendan. Pero me parece que todo lo que robaron durante 12 años no le va a alcanzar para defenderse el resto de su vida a ellos, a sus hijos y a sus nietos porque ya el apellido quedó manchado como con una mancha de brea que no la van a poder sacar con agua. Ya están marcados socialmente y aunque hasta los mismos chupaculos que hoy los defienden y antes le pegaban y los mataban pero que cuando olieron el billete de la patilla de San Martín o de Washington se desesperaron y empezaron a defender la ultranza ellos mismos los que lo defienden en privado en silencio y de costado te dicen no, viste me garpan para que lo defiendan porque están hasta las manos. Entonces no me gustaría volver a la época de Perón de los comisarios de los medios de los alcahuetes de las litas negras que ya las hay no me gustaría volver a tener que luchar como me pasó con De la Rúa a volver a luchar contra el imperialismo de la estupidez y la inmoralidad porque hoy ellos no se dan cuenta que es muy difícil callar a un libre porque está internet y por más que hagan el patrullaje cibernético siempre hay formas de hablar vía Miami vía Italia vía donde se te cante el culo o simplemente con esta porquería barata que tengo en la mano marca Samsung viejo antiguo está hecho mierda donde yo escribo una nota o donde hago un video y la levanta el mundo por eso hoy es muy difícil me está llamando Levina hoy es muy difícil callar a un delincuente hoy es muy difícil defender a un delincuente hoy en la Argentina todos sabemos quién es cada uno todos sabemos lo que hicieron lo que hicieron los jueces lo que hicieron los políticos cómo se mintió lo que hicieron los médicos cubanos todos sabemos en un minuto cuando te traen 200 espías sabés que son no son médicos hoy nos enteramos de todo hoy el país es estúpido si quiere y es vivo si quiere y hoy el país tiene la posibilidad de elegir nada más que eso les quiero decir con esa editorial porque son las últimas que voy a hacer en esta radio y las nuevas que voy a hacer en otra radio el día que me llaman que voy a hacer en esta radio